Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multipacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Aquí hablaremos de todo menos eso. Buenas tardes, y esto que vamos a hablar esta tarde, fría de Quito, en Radio Pichincha, en este horario de las 6 a 7 de la tarde noche. Es los influencers, que es un término que detesto porque es un término que no nos pertenece a los ecuatorianos ni a los que hablamos de español. Influenciados, puso Álvaro Samaniego cuando hizo la pauta, que me parecía que se acercaba un poco más, pero realmente son los famosos influyentes. Y hoy día no tenemos, tenemos la suerte de estar aquí con nuestro invitado a Matías Dávila. Uno de estos influyentes que yo más aprecio, de los pocos que le escucho y que me ha causado gran sorpresa en los últimos meses que he descubierto cuando, no por TikTok, sino por algún tipo de conexión, me ha llegado a las redes sociales que yo sí visito. Como siempre, estamos aquí con nuestros amigos Esteban Michelena, Álvaro Samaniego, la Black Mama, y Carlos Fuentes, que nos ha dado otra botella de puntas. ¿Y cómo se llama esta, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos bebiendo el despertar. El despertar son unas puntas de origen. Han sido cosechadas en la Trinidad, el último de los poblados de la provincia de Pichincha, antes del Río Blanco, y ha sido macerada con piel de cítricos, granos de café, hojas de guayusa y esas otras hierbas de monte que sirven para despertar las almas y las mentes. Brutal, brutal, Carlos Fuentes. Y eso ya le hemos dado a Matías Dávila, quien está ahorita un poquito entendiendo de qué se trata. Me imagino que está un poco confundido. Estamos en La Purísima, aquí en el Centro Histórico, en La Junín. Él tuvo aquí la buena leche de venir puntualísimo y creo que está un poco desubicado. Matías, querido, cuéntame una cosa. Ubícate, Matías. ¿A qué edad tuviste y cuál fue tu primera red social, mi querido Matías? Amigos, queridos, buenas tardes. Claro, buenas tardes con todos los que nos escuchan por Radio Pichincha. A ver, mi primera red social tal vez fue Correos del Ecuador. Yo solía ya hacer ahí redes sociales, porque yo tenía, había un proyecto en el que vos mandabas una cartita a otro país para ser amigos. Entonces hicimos una comunidad de amigos. Debo haber tenido unos ocho años, más o menos. Entonces nos mandábamos cartas a través de eso. Nos contábamos las cosas, nos presentábamos. Tú eras de esos que mandaba cartas a HCJB. Yo trabajé en HCJB, pero no mandaba cartas ahí. Yo mandaba cartas antes. Matías, pero fíjate, y espérame, es solo una pausa. Y me acuerdo de mi abuelo materno, que él en cambio era radioaficionado, que era la manera en esa época de también hacer redes sociales, ¿no? Se conectaba con gente de diversas partes del mundo a través de las ondas de la radio. Interesante. Pero esta pequeña anécdota reseña que nos está diciendo el Matías es una de las dudas que he tenido desde que conocí y vi tus primeros TikToks. ¿Qué edad tienes, Matías? Yo tengo 50 años. ¿Para qué preguntas eso? 50 años cumplidos. No parece, pero tengo 50 años. Esta cara, esta cara de guagua, que ahora, de alguna forma, la gente dice, vos debes tener unos 38. Ahora puede ser hasta una bendición, pero en su momento fue una maldición. Porque yo soy, yo me miento para vivir, soy publicista. Y en un momento de la vida, yo digo, oye, voy a empezar a proponer mi trabajo. Empiezo a cotizar, empiezo a hacer cosas. Y cuando me tenían que pagar, me decían, pero lláman a su papá. Ah, entonces, claro, yo soy Matías. Ah, perdone, por favor. Matías, ¿y tú qué estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Qué ejercías o qué ejerces? Verás, yo soy publicista. No terminé la carrera. Llegó un momento en que me robaron dos profesores, me robaron dos campañas. Era muy bueno haciendo lo que hacían. Me imagino por eso lo hicieron. Yo también sentí alguna vez que me robaron en la universidad. Suele pasar en la universidad. Suele pasar. Por eso no fue en la universidad. Ahí roban cosas. Entonces, decido salir de la universidad y darles una lección. Y adivina quién se jodió. ¿Quién? Yo, pues, porque no terminé la universidad. Oye, Matías, ¿no eres como esos bros de la República de El Salvador que dicen, no, si el de Microsoft no se tuvo que meter a la universidad, bro? No, no, no. Mi papá no me hubiera permitido una cosa así. O sea, me recriminó el tema de la universidad cinco minutos antes, hasta cinco minutos antes de morirse. Matías, ¿y puedes contarnos en qué colegio estabas? Exacto. Claro que sí. Yo empiezo en el Jardín de Infantes Mercedes Novoa, semillero de Presidentes de la República. Ahí nos conocimos. Yo era de Mercedes Novoa. Yo también tengo tu edad. Y entonces estuvimos ahí en la 6 de diciembre al frente del Manuel Acanizares. Te me hacías cara conocida. Ahí era, ahí era. ¿Quién era tu profesora? No tengo idea, pues, hermano. Bueno, doña Marlene Toro era mi profesora. Entonces, paso después de eso, a los tres años, paso al colegio americano, donde hago Kinder 1 y Kinder 2, prekinder y kinder. Y después mi papá dice, no, esto no es lo tuyo. Aquí, porque además estaba en la sección internacional, ¿no? Tú tienes que ir a un colegio donde te enseñen cosas nuestras. Entonces, va la peche que se creaba de su gran amigo Ángel Polivio Chávez. Que es mi abuelo y ese es el colegio de mi familia. Nicolás Cornejo Chávez. Nicolás Cornejo Chávez. Cojámonos de las manos. Vamos, todo queda en familia. Si pensabas, si pensabas de hablar más de colegio, te jodiste. No, 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 no. Pero era un colegio absolutamente militar. Mi abuelo era una persona absolutamente estricta. Imagino, le conociste. No le conocí. Pasé seis días en el colegio porque el bus me dejaba. Yo vivía al lado del jardín. ¿Has visto Migración? En Migración hay una callecita chiquita, se llama La Granja. Ahí vivía yo. Entonces, no había jardín en esa época, por supuesto. Y el bus me dejaba en Aschiris. Mi papá dijo, ¿cómo le van a dejar en Aschiris? O sea, ¿cómo cruza el parque? O sea, el guagua tiene, ¿qué? Cinco años, seis años. ¿Cómo cruza en Aschiris? Los grandes sacrificios de la pequeña burguesía. Exacto, exacto, exacto. Nunca, nunca, nunca tan, tan, tan preciso. Sí, señor. Entonces, resulta que me sacó y me dijo, y ahora he empezado el año con útiles y todo, al americano. Volví al americano, a la sección internacional. En tercer grado dijo, pero esto es solo inglés, porque no había español, no te daban español. Entonces, volví a la sección nacional, ahí me longué ya. Ahora, a tal punto me longuéo, que en sexto grado, el colegio americano tenía unas filas. O sea, la gente recibía clase en unas aulas con filas. Ahora, y lo hago, lo aclaro, porque hoy reciben en grupos de cuatro y todo. En esa época eran hileras, como la mayor parte de colegios. Y alguien decidió que iba a ser, que cada hilera era un barrio. Entonces, había dos barrios de longos. Y los longos éramos los que teníamos pelo negro. Entonces, yo no tengo problema con haber estado en el barrio de los longos. No tengo lío. ¿Qué me jode? Que atrás mío se asentaba Taksú, que era coreano. Y él también estaba en el barrio de los longos. Y tampoco. Hoy quiero reivindicar el apellido de Taksú, el nombre de Taksú, porque, ve, que me digan longo a mí, soy, pues ya nada. Es lo terrible de no venir de Forlutter. Mi querido Matías, pero... Pero cuando tú eras longo, ¿tratabas de usted o no? Yo sí era de los que trataba de usted, claro. Longo, Martías, ¿y eras tímido? ¿Eras una persona que jodía mucho? ¿Te diste de puñete en el colegio americano? Nicolás, nunca fui tímido porque tengo una discapacidad visual. Entonces, esta discapacidad es tan fuerte que el día de mañana que nos veamos en la calle, seguramente no te voy a ver. Y tengo que estar muy cerca tuyo para verte. Y paso unos chascos brutales. Y para tratar de equiparar esos chascos, me acerco y te digo, oh, Nicolás, perdóname, por supuesto, claro que sí. Ven a mi casa, estamos cerca, ¿qué te parece? Nos peguemos alguna cosita. Entonces, esa discapacidad ha hecho que yo sea más bien extrovertido. Pero en el fondo soy una persona tímida. Pero la careta, digamos, es extrovertida. Bueno, no estás solo, ¿no? Hay un montón de gente que no le puede ni ver al córnejo. No tienes ni idea. Y así se acercan. Y se acercan, ¿verdad? Después del americano, mi padre dice, no, esto ya en la secundaria se nos va de las manos, aquí hay mucha droga. Nos vamos al... Escoge San Gabriel o Vendalcázar. Y me daba igual, porque no conocía a ninguno de los dos, porque era mi ambiente natural, porque... Entonces, di los exámenes y no aprobé en ninguno de los dos. Entonces, fue donde tuviera palancas. Y había un tío del Opus Dei. Entonces, mi tío dijo, San Gabriel. Mira ahí, Álvaro Samaniego. San Gabriel, mansión sagrada. Sí, sí, sí. Sí, está bien así. Les veía que tenían como ese mismo dejo ustedes, así medio curuchupa. Pero, Matías, una de las cosas que más me impresiona de ti es que, criticando tu materia prima, creo que es el amor a esta patria. ¿Te gusta el Ecuador? No. No, soy un tipo que reniega mucho de su nacionalidad. No me siento ecuatoriano. Soy tres cosas. Soy anarquista, sincretista e iconoclasta. Me vale un carajo el país. Y cada vez me vale más de un carajo. Si pudiera, no tuviera nacionalidad en ninguna parte. Quisiera ser un apátrida, como en su momento casi fue Vargas Llosa. Que solo le nombro así, porque es un señor que antes ni siquiera me sabía el nombre. No me entra ni el nombre, peor el amor. Pero él fue casi apátrida en el gobierno de Fujimori. Entonces, yo decía, qué suerte no ser de ninguna parte. Y no tener que estar rindiendo culto a estas cosas, a la bandera, a los símbolos patrios. Soy totalmente contrario a esto. Oye, Matías, para completar un poco tu perfil, tu hoja de vida. Tú eres genéticamente un tipo... Lombo, te digo. Sí, pero además de eso no eres digital. Pues tu naturaleza es completamente no digital. Eres un migrante. En el San Gabriel tuve clases de computación y nos daban con cuaderno. No había computadoras. Claro, eso iba a decir cómo persiste la virginidad en la digitalidad. Yo estoy ligeramente ofendido porque les paso viendo así a todos ustedes el hongo que vivía al lado del jardín y el hongo del San Gabriel. Diosito santo, ustedes no han sufrido nada. Yo también me estaba preguntando lo mismo. Totalmente. ¿Por qué te declaran? Totalmente. 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 Pero, Mati... ¿Por qué eres hongo gordo, pues? ¿Por qué te declaran hongo, Mati? Pero no reniego, discúlpame. O sea, yo... Como decía Le Luthier, los famosos filósofos de este taller de conocimiento y de aprendizaje de Le Luthier, yo desciendo de la distocracia y he descendido bien bajo. Oye, Mati... Dime. ¿Y por qué te declaras hongo? Hay que declararse algo. Sí, porque... ¿Longo? Soy reencarnacionista. Ok. Y dentro de mi convicción interna, yo debo haber sido del movimiento indígena porque me siento muy identificado con su causa, muy identificado. Mi esposa me regaló un sombrero de paño hace dos años, en mi cumpleaños. Oye, lloraba con el sombrero. Lloraba con el sombrero. Pero cuando yo era niño, solía pasar mucho tiempo en el campo. Pasaba tres meses al año en el campo. Porque una tía mía tenía una casa en el campo. Y íbamos allá. La tía no tuvo que haber tenido Zuleta. No, no. Y mis amigos tenían piojos. Zuleta está maldición. Y yo quería tener piojos porque mis amigos tenían piojos. Entonces me ponía los sombreros de ellos para tener piojos. Y nunca tuve piojos, verás. Y yo creo que no tenía piojos porque desde chiquito le oía al Diego Kendo. Entonces creo que los piojos oían y se botaban. Al papá. Señorita Michelle. Matías, hay otra cosa que antes de pasar al tema, pero está interesantísimo. ¿Y cómo te llevabas con tu papá? Muy bien. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo. Yo cuando mi papá se muere, un 15 de octubre del año 2007, estaba enterrándole. Seis meses después de que se muriera mi hija. Yo lo digo, yo no hablo de muerte, sino de desencarnación, que es en lo que creo. Y cuando tenían el féretro al hombre, decía, qué bacán que sea así. Ni te debo ni me debes. Sí, el mejor amigo de mi vida. Hoy, medio ese espacio como que copan mis dos hijos. Pero, el mejor amigo de mi vida. Matías, ¿y dónde nace esta necesidad de sacar toda esta creatividad mental que tienes, todo este jacuzzi brutal que tienes en tu mente, de ideas, de historias, que vas generando, generando ahora en tus últimos posts, en tus últimos TikToks? ¿Cómo arranca esta necesidad de comunicar? Quizás fuiste un periodista frustrado, un Diego Kendo frustrado, ya veías mucha televisión, qué programa de televisión te gustaba. Cuéntanos un poco cuándo comienzas a tener estos sueños de comunicador, si es que lo tuviste. Verás, yo crezco en el mundo de la comunicación porque mi padre era periodista. Entonces, crezco en este mundo, ¿no? Crezco y desde chiquito escribo, me pongo a escribir y escribir, escribir. Cuando tengo, cuando ya fallo en la universidad, ya fracasa la universidad, mi padre dice, ¿qué te parece si vamos al comercio? Yo tengo una amiga ahí, ¿qué te presenta de tus cosas? A ver, ¿qué pasa? Entonces, voy y dice, verás, te voy a presentar el cuico. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver el cuico. Vamos a ver el cuico. ¿Y qué te imaginas con el cuico? O sea, un cuico. Flaco, el cornejo. No, ese cuico era, pero vera, tres veces yo. Entonces, sale don Jorge Mantilla, nos recibió, yo presenté mis cosas y mi papá dijo, esta es la última gestión que hago por vos, hasta aquí llegaste. O sea, de aquí en adelante todo lo que pasa es tuyo. Y de hecho fue así. Y ahí empieza el tema de escribir y escribir, escribir. Además, desde la universidad, que estudiaba publicidad, la parte creativa era, me gustaba especializarme en la parte creativa. La gente cree que todos los publicistas son creativos. Y no, hay publicistas que se dedican a estadísticas en medios, hay publicistas que se dedican a producción, a mil cosas. Hay publicistas que hacen cosas malas también. Hay publicistas que no hacen nada. Sí. Y que cobran un montón. Entonces, yo me dediqué a la creatividad y me dediqué a estudiar la creatividad. Sí, a través de Mijali Sixen Mijali, a través de Eduardo Ebono, de los creativos que estudiaban el tema. Entonces, ahí empieza todo esto de empezar a atar cosas aparentemente distópicas y empezar a hacer cosas. ¿Matías es un gran lector? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Desde qué edad? Bueno, cuando era joven, tal vez no había esa vaina, sino más bien era el interés de conversar. Sí, pero mira cómo es la vida, ¿no? Con esta discapacidad visual, hoy tengo la posibilidad de escuchar. Entonces, escucho un libro a la semana, más o menos. Sí, poquito más. ¿Por qué? Porque me muevo en bus. Entonces, 8 kilómetros, ciudad de mierda. 8 kilómetros, hago en 30 minutos. Entonces, lo que hago es poner los audífonos y tengo una hora de lectura al día obligada. Ahorita estoy leyendo 1984. Es un libro que me ha acabado en, ¿qué? ¿Cuatro días? Es viajes. Ahora tenemos, compartiendo un poco el tema de sonidos de Black Mama, a Benjamín Hidrobo, quien nos va a ayudar a compartirles un audio de la primera historia que escuché de Matías cuando yo digo, qué brutal este man, qué cague de risa. Vamos a poner eso y vamos a hacer un comentario, mi querida Black, que te noto recontra tímida. Vamos, mi querido Benja. ¿Qué te mandaban, pues, en la lonchera? Empecemos primero por contar que las loncheras antes eran de metal. Y no es que había tanto para elegir, verás. O tenías el Hulk, o tenías la Hello Kitty, o tenías el Popeye. Es que había la de Nicolás Maduro, la de Esperanza Gómez, ¿no, señor? Hulk, Hello Kitty o Popeye. Esas mamitas vagas. En mis tiempos les mandaban ponqué y yogur. Pero así como había esas mamitas, también había de las otras. Siempre había, pues, en el curso una que se llamaba Magali. Bueno, a esa le mandaban sánduche de huevo duro. Dios mío, la clase olía a diablos. Y ella tenía que elegir entre quedar bien o morirse de hambre. Por lo general, más podía el hambre. Unos pedos de la Magalita. Claro, luego entendimos que podía ser ella o podía ser la Juli. A esa, en cambio, la mamá le mandaba menestra de fréjol. Y yo digo, ¿quién en sus cinco sentidos le manda a una niña menestra de fréjol? Una niña que va a compartir el aula con más niños. Oye, ¿tu mamá era de las vagas o era de las dedicadas? Dale, ¿qué te mandaban de lonchera? Cuéntame, que solo yo leo. Dale. Eso pregunta Matías a Black Mama. ¿Cómo era tu lonchera? Y si no tuviste, ¿cuál ha sido la lonchera para tus hijos, Black? Chuta, mi lonchera. Es que mi mamá era ochentera. Mi mamá era de esas mamás que llegaban donde la señora del bar al inicio del año y le decía, va a venir mi hija. Yo le pago tanto. Entonces, obviamente, se supone que la señora me tenía que dar cosas saludables, pero yo de salchipapa para abajo nunca pasé. Entonces, pero en cambio, la que sí me hacía las colaciones era mi abuela. Y mi abuela me mandaba un rico jugo de tomate de árbol, siendo alérgica. Hasta ahorita soy alérgica y todavía mi mamá me sigue dando jugo de tomate de árbol. El jugo de tomate de árbol debería prohibirse constitucionalmente en la República. Cuando sales de viaje, el desayuno es con jugo de tomate de árbol. Puedes imaginarte. ¿Cuál era tu lonchera? Y cuando no hay, hay de melón. Pero discúlpame, Cornejo, nos tenemos que dar este rato en la jeta, porque yo soy un defensor a ultranza del tomate de árbol en todas sus variaciones, señor. El tomate de árbol es el castigo divino cuando mi equipo de trabajo me puede corroborar eso. El otro problema es que yo sí soy la mamá que le manda menestra al guagua. O sea, mi hijo me dice, mándame polvo el menestra. Yo le mando polvo el menestra y si hay patacones, ahí se fueron. Nicolás, no, Iván. ¿Tu lonchera cómo era? Mi lonchera era una lonchera de Superman. Tenía termo. Había un jugo, evidentemente, de tomate de árbol. Por eso detesto el tomate de árbol. Huevo duro. Y al lado del huevo duro, la sal enfunda. ¿Y qué sucedía? El termo no se cerraba bien. Entonces se armaba una chamfaina entre el huevo duro, la sal y el jugo de tomate de árbol. Te comías con cucharas. Yo estaba en el colegio, la condamine. Los franceses no tenían lonchera. Y cuando yo abrí esa porquería, era una pestilencia que estaba ya enmohecida. Porque ya se había enmohecido el metal de Superman. Te puedes imaginar. Pero yo no me echaba los pedos que vos seguramente te echabas, Carlos. Disculpa, me dale con la conejo. No, no, no. No, es que no vamos aquí a evadir el tema de que nos han insultado al tomate de árbol, que es, sin duda alguna, el fruto por antonomasia de este país. Hay que reivindicarse el tomate de árbol. Discúlpame, ¿qué sería del Ecuador sin el ají de tomate de árbol? ¿Qué sería de este país sin los helados de paleta hechos con el jugo de tomate de árbol que sobró de ayer, señor? O sea, yo me siento personalmente insultado porque yo, señor, soy de esos que ha comido el ratoncito, el ratoncito con colita hecho de tomate de árbol en alníbar, con los ojitos de clavo y con los bigotitos de canela. Discúlpame, señor, me has tocado en una fibra íntima. Yo no he tocado esta fibra íntima, ha sido el Matías. Matías, ¿cómo se te ocurren estos temas? ¿Cómo nace este nuevo formato? Ya vamos a seguir analizando tus anteriores logros. ¿Cómo terminas en TikTok? ¿Cómo amaneces con estas historias? ¿Cómo te inspiras? Casi va de cortado, ¿no? O sea, a ratos cortas, pero... A ver, un tipo que tiene mi edad, que nació seguramente en el 73, que ahorita esté poniendo todas estas locuras en TikTok, me parece una mezcla espectacular. Pero ¿cómo nace esto, Matías? Verás, siempre fui una máquina de hablar pendejadas. Entonces, esto era divertidísimo hacerlo en unas reuniones de amigos. Te juntabas y empezabas a crear la historia, ¿no? ¿Quién tuvo una mamá que se llama Marcia? Yo, ya. Entonces, a vos te han de haber planchado la camisión, ¿no? Puedes haber arrancado, te hicieron el camisarazo, no sé cómo que te rompían la... La camisa, ¿sí o no? Sí. Entonces, empezaba esas cosas. La ley del sastre. La ley del sastre, claro. Y empezaba ahí el tema, ¿no? Entonces, después empecé a escribir en Facebook. Empecé a escribir estas cosas. Y la gente decía, me mato de la risa hasta que paga para ese TikTok en la pandemia. Quiero contarles que en la pandemia muero. Morí. O sea, clínicamente estuve muerto un 4 de julio del 2020. Entonces, estábamos con mi novia en esa época. Vivíamos... No, no vivíamos juntos. Entonces, ella fue a mi casa para cuidarme, para pasar. Y no pudo salir. No, sí, sí podía salir. Estaba cerca. Entonces, se escabullé ahí y iba. Pero sí pasó unos tiempos un poco largos conmigo. Y nos ponemos a ver el TikTok y decimos, hagamos TikTok. Y los primeros 5 TikToks que hago son terribles. Son aburridisísimos. Horrible, horrible, horrible. Pero tenía 500 personas que veían mis videos. Y los videos en Facebook veían 100. Entonces, esto es una locura. Me ven 5 veces más. Y ahí fue. Entonces, la primera vez fue. Llega el movimiento indígena. Ah, no, perdón. Me estoy traspapelando las cosas. Antes de que llegue el movimiento indígena, empecé a hacer estos aburridos. Y cuando llegue el movimiento indígena, hago un video hablando de los indígenas. Y este video tuvo 18 mil vistas. Perdón, 80 mil vistas. Matías, estoy notando que mencionas el movimiento indígena con bastante asiduidad. Y quería preguntarte, ¿tú prefieres el movimiento indígena o el movimiento costeño? Pregunta difícil, oye. Es que tengo un problema. Con champa. El problema es el siguiente brazo. Es longo. Por este brazo. Por este brazo corre pájaro azul. Sí, pájaro azul perídico. Porque mi papá, guarandeño. Y por este otro corre caña manavita franja negra. Porque tengo mamá chonera. Entonces me debo a los dos lados, ¿me entiendes? Sí, sí, tengo así como mi... No sé qué defiende uno, qué defiende otro en lo puntual. O sea, que eres como el cornejo que patea con ambas piernas. Esteban Michelina, yo sé que el Esteban Michelina está... El Esteban Michelina está perdido. Por la edad, yo sé que tú ya eres sesentero el tema de TikTok. Es que todavía no... A ver, ¿cómo se escribe... No se escribe su analogía. Álvaro, ¿cómo se escribe TikTok? Con H. Con H. ¿Quién? Con J. J. ¿Qué opinas tú, Esteban? ¿Qué opinión te merecen los influencers? ¿Qué son los influencers? Para vos que eres un comunicador de radio, que hemos hecho un montón de documentales, que escribes tanto. Que te gusta el fútbol. ¿Te harías influencer? Yo creo que es un tema muy apasionante, porque vos me corregirás, Matías. Creo que la raza influencers y el medio digital surge una vez que hay la crisis de los medios tradicionales, donde caen y no le atinan el paso al mundo digital. Entonces, si antes tenías 30 líderes de opinión en Quito, ahora tienes 100 influencers, por decirlo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Viene, coincide con el bajón del mundo tradicional y la subida y explosión del mundo digital, Matías? Claro, cuando empieza a democratizarse la comunicación, democratizarse, entre comillas, es un eufemismo para decir que nos dieron micrófono algunos, porque esto de la democracia, democracia... Hay harta paja. Que es democracia. Cambia de palabra, sí, sí. Que es democracia porque cuando nos quejábamos por las vacunas, por ejemplo, vos te quejabas en las redes sociales y te bloqueaban, ¿no? O sea, democracia, entre comillas, ¿no es cierto? Te bloqueaban. Sí, claro, te quitaban a cuenta. Claro. Te quitaban a cuenta. Chao nomás. Entonces, cuando empieza esta debacle de la comunicación tradicional, cuando ya empiezan a ser aburridos los programas, cuando el Freddy... Mati, ¿dónde empieza el agotamiento del mundo medio digital? Antes de que te rompes, ¿qué es que decía el Freddy Ehlers? No decía. El Freddy Ehlers lanza el programa a la televisión, un programa hipervisto, y te decía, ¿quieres seguir? Un hit. ¿Quieres conocer más acerca del Ojo de Antiojos? Veámonos el otro domingo. Y esperabas del otro domingo. Así es. Entonces, cuando sale una red en la que puedes ver el Ojo de Antiojos, cuando te dé la gana, porque solo tienes que hacer clic, entonces te quedas con ese formato. Y no solamente el Ojo de Antiojos, también el Oso de Antiojos. El Ojo de Antiojos, el Oso y muchas variantes, ¿no? Porque salieron después muchísimo. El Ojo de Antiojos. Yo me acuerdo que había que esperar todas las semanas para ver a la Marisa Sánchez. Y además, también, también. Claro. Y lo triste, ¿sabes qué era? Que vos le querías ver a la Marisa Sánchez y el Nicolás Cornejo. Pero yo creo que, un poco contrario a lo que dice el Esteban, no es una debacle de la comunicación tradicional, sino que la revolución de la comunicación digital es tan apabullante que te dejó atrás a todo. O sea, lo que pasa es que provoca un agotamiento. Coincide. Por eso, Mati, vos me corriges. O sea, empieza el agotamiento porque los líderes de opinión se empiezan a caer. Es decir, las figuras que había como líderes de opinión, la palabra líder de opinión que designaba a un señor que prácticamente dictaminaba lo que debía pensarse, opinarse o hacerse en algunos temas. Entonces, Matías, cuando eso empieza a agotarse, coincide que incluso temporalmente empieza la eclosión del mundo digital. Y todo cambia, Matías, ¿no? Yo no sé cómo se da en otros países. Sé cómo se dio aquí. Y hay que decir las cosas como son. Cuando Correa viene y hace el tema de los medios públicos, cuando a la gente le decías, por ejemplo, yo estudié publicidad, dentro de las materias que tenía, una era persuasión, que es una forma bonita de decir manipulación, ¿no es cierto? Y yo tenía persuasión y yo creía, yo sabiendo los temas de los sesgos, los temas de un montón de cosas y de estrategia de persuasión, yo creía que cuando escuchaba un Carlos Vera, un Jorge Ortiz, era gente que te decía la verdad. ¿Por qué te iban a mentir? Claro. No entendía el negocio detrás del medio de comunicación. No entendía que el medio de comunicación también tenía intereses, que el medio de comunicación también era financiado por firmas que velaban por sus intereses, ¿sí? Yo pensaba que decían la verdad. Cuando llega Correa y nos pone, que fue como poner el péndulo hacia el otro lado, porque también los medios de comunicación fueron hipermanoseados. Cuando se ponen los medios de comunicación, cuando empiezas a ver que un medio de comunicación habla en contra de una marca puntual, la que sea, ponle a la que sea, y vos dices, yo nunca había oído esto. Bueno, esa marca te está haciendo daño. En los medios tradicionales no los puedes decir porque esa marca te auspicia. Entonces, eso nos abre los ojos y nos dice, se nos van cayendo estos héroes, ¿no? Medio correísta, le noto al Matías, pero eso no vamos a hablar porque hablamos de todo, menos de eso. Oye, Black Mama, ¿tú oyes de influencers? ¿Se te ha cruzado el Matías? ¿O cuáles son tus predilectos? ¿O detestas eso igual que yo? Sí, se me ha cruzado el Matías. Es más, fue porque mi papá, ex alumno del americano también, me mandó un video y me dijo, esto es de influencers, no esos viejos que vos andas viendo, que solo venía la nalga. Entonces, sí, sí había cachado algunos de tus videos y la verdad me mataba un montón de la risa porque yo vengo de una familia que vive en la anécdota y vive en el recordar hace 50, 60 y cuando pasaba el lechero y un montón de cosas. Entonces, me lleva bastante a un sitio súper familiar de recocha en la casa, de conversar un montón de cosas. También soy una persona que viene de Esmeraldas, criada en Quito, entonces siempre voy a ser Team Costa, pero necesito entender también el Team Sierra. Y ha sido también entender un montón de cosas en cuanto a la música también como DJ. En Esmeraldas te das cuenta que los influencers te botan totalmente un tipo de música que habla también de la gente caliente, de la gente que, no sé, que baila, hay un montón de cosas, aunque acá también se baila, la música que te hacen los influencers de acá te hablan totalmente de otras cosas. Justamente hace poco yo te estaba comentando de este tema que sacó Guardarraya hace poco, que es de lo más distinto que ha hecho Guardarraya porque Guardarraya normalmente hace una cuestión que es un poco más pasillera, que es música más para chupar. Pero este tema en específico tiene un poco que ver con esto. ¿Lo tienes listo? Lo tenemos listo. ¡Epa! ¿Qué tipo de influencer eres, Matías? Por favor, cuéntanos, ubícate. Me imagino que ya estás en la escala de los influencers, te estás codiando con la gente más detestable de este país. ¿Qué tipo de influencer eres? No creo en los influencers. Pero digamos, entre Jorjito el Guayaco y una Kardashian, tú vendrías estando... Claro, déjame pensar. Jorjito es como cero y que las Kardashian son diez. O al revés. Ya, ya. Todo depende. Yo no creo mucho en los influencers, porque recién me contactó un equipo de fútbol, que no voy a decir cuál, y me dice, necesitamos que la gente se afilie a nuestro club. Entonces, quiero que hagas un video en que le dice a la gente que se afilie a nuestro club. Y dije, no funciona así. Yo soy publicista. Entonces, yo estoy convencido de que si digo en un video, oye, fulano de tal, afílate a este equipo, si el equipo consigue una afiliación, hago fiesta. Porque no, no funciona así. Hoy, de lo que tengo entendido por encuestas que he visto, no sé si darles o no crédito, ¿cómo se llama esta chica súper popular en los Estados Unidos? Black Mama, vos eres más... Más actual. Más actual. Esta chica, hay un Swift, hay Swifties aquí. Taylor Swift. Taylor Swift. Dicen que 25% de la población votaría por quien ella le diga. Sí, es fuerte, es fuerte. Hay un montón de gente acá que no tiene un carajo de idea de qué es lo que dice la guagua, pero son Swifties. Entonces, ese tipo de influenciadores me parece guau, ¿no? O sea, esa es una cosa... Ahora, no puedes decir que un Silvio Rodríguez no era influencer, no puedes decir que un escape no era influencer. Pero ahí es cuando se establece la diferencia entre el influencer y lo que se llama ahora, o es solo una diferencia de palabras, el creador de contenidos. Sí, yo creo que el término influencer está bien para que te vendas, ¿cierto? Porque ahora Berto Eco dice, ponlo en inglés, que se venda. Matías, hay que ponerle nombre. Respóndeme lo que te pregunto. ¿Qué tipo de influencer eres? No soy. No, no soy. No soy. No, no, no soy. No soy un influencer. Matías, ¿tú considerarías que Freddy Ehlers fue el primer padre de los influencers? No, no, no. Pues antes de él ya había gente que influenciaba. Adán, Freddy Ehlers. Claro, claro, claro. El Nietzsche. Ya tenías... Adán, Moisés. A ver, a ver, ya tenías un Moisés que 40 años llevó a la gente por el desierto. Y Noé, que vea. Claro, entonces dices, influenciadores como ese a lo bestia, ¿me entiendes? Matías, yo creo que la habilidad personal que tú tienes, que es brutal, por el tipo inteligente que eres, nada de tu discapacidad, eso es cuento. Es un tipo muy agudo y muy sensible. Unido a esta nueva herramienta que son las redes, te ha convertido en eso, en influencer. No eres. Ok, no voy a joderte más con eso. ¿Quién te escucha? Has hecho un análisis de quiénes son estas personas que te han dado más de dos millones de reproducciones, mi querido Matías. Eso es brutal. Los David han sido legión. Sí, sí, sí. Sabes que una cosa que sí hago, a diferencia de otras personas que están dedicadas al mismo negocio, es investigar a mi público. Y frecuentemente estoy haciendo encuestas. Y les estoy haciendo encuestas diciendo, quiero hacer una encuesta sexual, quiero hacer una encuesta de plata, quiero hacer una encuesta de signos zodiacales, quiero hacer una encuesta, y tengo unos datos que te quedas loco. Por ejemplo, en uno de los últimos TikToks, te cuento cuál es el signo femenino que más plata debe y que no va a pagarla. Sí, que es escorpión. ¿Puedo hacer un ejemplo? Es que me llamó mucho la atención. Nicolás Cornejo, si tú fueras una sopa, ¿qué sopa serías? Timbuska. Yo sería arroz de cebada. Muchas gracias por tu respuesta. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, son preguntas que son súper poderosas. Me junté con un amigo que hace data. Él está en un grupo financiero grande y yo digo, mira lo que se me ocurrió. Bueno, no se te ocurrió a ti, amigo. Discúlpame que te lo diga. Estoy ya súper viejo. Nosotros utilizamos frecuentemente esto para crear productos. Entonces, saca una encuesta como esa. Por ejemplo, sé que las mujeres que admiten haberse masturbado en estos últimos tres días son más propensas a estudiar italiano. Una mujer promedio, el 15% de las mujeres promedio quiere estudiar italiano. Anote el dato. Pero si te has masturbado los últimos tres días, la cifra sube al 22%. ¿A quién le sirve esto? Al Centro Cultural Italiano. Claro, es como los 76% de las personas en Bélgica prefieren el yapingacho. Claro. En todo caso, cuando hablábamos de este programa, el que primero saltó y dijo, no voy a hacer ese programa, adivinen quién fue. Álvaro Samaniego. Siempre me lleva a la contra, ¿no? Pero yo sabía que lo que le motivaba eso al Álvaro era que él quiere ser influencer. El Álvaro tiene tus mismas capacidades, pero no ha dado ese paso. Álvaro, ¿te frustra tenerle a Matías al frente tuyo este día de viernes, tarde, gris, quiteño? Qué hermoso. No sé si volver un poco al pasado y preguntarme por las virtudes de las Kardashian, que probablemente son las que a mí me faltan para poder lanzarme como influencia. La plata me refiero, no a otra cosa, no sean mal pensados. Oye, Matías, ¿y cómo es el mercado de ustedes? Porque hay una euforia de la segmentación, ¿no? Chicos que consumen esta música a esta hora con esta niña y con este trago. O sea, es una segmentación... Brutal. Es peluznante, bestial. Brutal, brutal. ¿Y cómo se mueven ahí? O sea, qué interesante lo que vos dices, que te mueves con encuestas. Es decir, ¿sabes qué le digo? ¿A quién? ¿A qué horas? No me pierdo. No hay un mensaje que salga disparado porque me dio la gana. No, señor, ya no hay. Yo más bien te pregunto, ¿cómo hacían antes los medios tradicionales? Bueno, las encuestas... Recuerda que había encuestas de consumo. ¿Vos que eres publicista? La debes tener clara. Las hubo toda la vida. Michelena. Es decir, dame un segundito, mijo. La ventaja es que ahora se afinó, gracias a la explosión del mundo digital, a saber a qué hora consume Nicolás tal producto y con quién. Claro, claro, claro. Espérate un rato, pero vamos, mi querido Benjamín, ¿a qué horas consumen esta historia la gente? Pero esto es brutal. Yo me sentí absolutamente identificado, ahí fue cuando me enamoré, en buena lid, de Matías, intelectualmente. Gracias. Vamos por ahí. Usted también tiene chá de condominio. Manda ayer doña Yolita, que es la administradora, un mensajito para organizar la Navidad. Magaly Villacrés contesta, Señora Luque, yo le pido de la forma más encarecida que las reuniones sean a partir de las 7 de la noche. Usted sabe que yo trabajo en el BIES. Responde el señor Arguello. Por favor, vecinos, les pido que se considere la reunión el sábado por la mañana. Responde doña Martita. Yolita y vecinos, buenos días. Yo estoy de acuerdo con la señora Villacrés porque yo el sábado tengo que salir con el Jimmy al Parque Bicentenario. Responde la señora Cajamarca. Bendiciones, vecinos. Aquí me detengo un ratito. ¿Qué es pues bendiciones, señora Cajamarca? Puede, no puede, quiere, no quiere, va a ir, no va a ir. Bendiciones no es una respuesta, señora Cajamarca. Magaly Villacrés, la señora del BIES. Vecinos, mejor cada uno celebre la Navidad en su casa y así no tenemos problemas. Señora Cajamarca, ahí me avisan nomás, no vecinos, bendiciones. Señora Robalino, stickers que dice, mejor nos será tomar un chaguito. Aprovecho también de este TikTokcito para decirles a la familia, a los amigos, al mundo en general, no me estarán invitando a los chats. Zorras lo que me da. Por eso es que le pregunto. Matías, ¿ganaste plata con este TikTok? Sí, sí, sí. Al principio no estábamos ganando nada. Pero cuando ya empezaron a llamarnos las marcas para poder hacer cosas con ellos, ya empezó a ser un tema rentable. Pero el ser influencer no tiene, o sí tiene solamente el fin de finalmente ganar plata, el objetivo de ganar plata. Eso te digo, como yo no creo en los influencers, entonces yo creo que hay personas que utilizan los medios que sea para hacer plata y hay los que utilizan los medios que sea solamente para difundir su mensaje. Sí, yo creo que hay un ejemplo bien interesante de esto en la última consulta popular o penúltima, ya no me acuerdo, hay tantas, que se votó sobre el Chocó Andino. La presencia de la gente que influenciaba fue poderosísima y fue súper determinante para que gane el CIE en ese momento. Para lo que le sirvió. Bueno, evidentemente el objetivo no era ganar plata, sino salvar pajaritos. Matías, ¿cómo se cobra en este tipo de cosas? ¿Cómo facturas? ¿Cómo presupuestas? ¿Cómo cotizas? Realmente está siendo de las dudas que yo he tenido, porque a mí frecuentemente me toca con los clientes cotizar con influencers para que puedan hacer campañas. Yo detesto, yo trato de desviar, de que eso no sea por ahí, de darles lo que sea, hacer animación, hacer cualquier otra cosa, menos meter influencers. Los influencers han reemplazado ya a los actores y te juro que es un dolor de cabeza y ellos me comienzan a cotizar por el número de vistas, son unas cifras astronómicas, pero me dicen, mira, yo media hora ni sé cuánto. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo tú cotizas? ¿Cómo tú presupuestas? ¿Cómo te pagan? Salud. Como yo te había dicho, para mí el tema es ponerlo en inglés. Porque le pones en inglés y funciona, ¿no? Volvamos al amigo Humberto Eco. Entonces, antes mandabas, dame tus tarifas, ve. Hoy mandas tu media kit. Entonces ya, cuando mandas tu media kit, ya eres, o sea, ya es como que te creciera el pipí, ¿no? Ya eres poderoso. Entonces, para abreviar, ¿esto es por el tiempo o por el punto? O por el pipí. Claro, cada uno, cada uno, ¿no? Este media kit lo que tiene es la información total, en mi caso, del público que te ve. Te va a ver una persona durante cuatro minutos, entonces evidentemente no vas a vender con eso, vas a posicionar tu marca con eso. Y eso hay que estar súper claro, porque a veces el cliente te dice, es que yo, yo sí quiero vender, pues. No sé si logres vender. Ahora, aquí va la capacidad de la persona y su capacidad de influencia en este grupo que le ve. O sea, tal vez lo que yo diga genere tal impacto que las personas puedan reaccionar comprando, yendo, consumiendo, lo que sea. Pero yo prefiero posicionar, que es un poco más sensato, para no hacernos, hacerle falsas expectativas al cliente. Entonces, le cobras, depende a una valoración que tú haces, porque no, a diferencia de los canales de televisión, que dicen, por ejemplo, un minuto al aire cuesta tanto en tal programa, tanto en... Aquí es un poco cada uno, cada uno. O sea, que podríamos decir que tú cobras según la pose. O sea, yo cobro según la pose. Oye, Mati, en el mercado de ustedes, o sea, ¿cómo se establece una responsabilidad de los profesionales, digamos, o los más dedicados o reconocidos influencers? Porque puede haber unos que en realidad te recomienden cualquier cosa, otros barbacha, y otros que te recomiendan un consumo. Me preocupa mucho, por ejemplo, el impacto, el alcance de ustedes en los juveniles, en los más chamos, que no tienen necesariamente ese rato una capacidad para decidir un inmediato consumo. ¿Hay un código? ¿Hay un acuerdo? ¿Cómo funcionan ahí, Mati? Nunca hubo, ¿no? Nunca hubo, nunca. Nunca hubo medios de comunicación. Acuérdate cuando los medios de comunicación promocionaban tabacos. O sea, nunca hubo, nunca hubo. Ahora trata de regularse, pero siempre te la pasas, siempre te pasas por encima. Ahora lo que hay es un público que se está abriendo a este proceso, y un público que dice, él es influencer. O sea, imagínate, él ya es pesado, él es guau, guau. A veces yo llego a lugares donde la gente te mira y dices, te hace sentir como que eres una persona especial, una persona, nada que ver. Así te hace la gente. En Guayaquil, vos vas por la calle 9 de Octubre, por ejemplo, y te encuentras empanadas de la madrina de Manrique, creo que es. Te encuentras ahí. Y está la cara de él y está la madrina abrazándole. Y vos dices, ¿quién es Manrique? O sea, no sabes. Hasta en Guayaquil es impresionante porque estos famosillos van caminando por la calle y la gente se les pega y toma fotos y las personas después de tomarse las fotos y dicen, ¿quién es este man? Ah, él es el que salió de acuerdas del último finalista de bla, 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 bla. Aquí se está empezando a dar eso y eso es un problema para las marcas. Porque las marcas, solo termino con esto, las marcas dicen, yo quiero que estar en el programa de él, pero aquí hay un responsable de marketing que dice, el tipo es machista, ¿sí? Es reconocido machista y vos quieres sacar un programa feminista, vas a perder la plata con él. No tiene sentido. El tipo es, qué sé yo, casi alcohólico y vas a sacar un mensaje con él que diga, seamos responsables al manejar. O sea, ahí ya tiene que ver mucho el ejecutivo de marketing que te dice, oye, él no es la persona. Matías, en tu caso, que tú eras una persona irreverente, antipatria, comenzaste así. O sea, vos no podrías hacer un comercial o un mensaje. Para el reclutamiento de las Fuerzas Armadas. No, pues ni queriendo. A mí mismo Ecuador. No, no, no. Oye, ¿qué dicen tus hijos cuando les preguntan, ¿qué hace tu papá? Ellos dicen, mi papá es un influencer. Hay una anécdota súper interesante, mi hijo José Gabriel, el mayor, el que le tocó ser el mayor, después lo de mi hija, el segundo, ahora es el mayor, él decía, le decían, ¿qué es tu papá José Gabriel? Mi papá es creativo. Sí, mi amor, todos somos creativos, pero ¿qué hace tu papá? Él es creativo. Sí, te estoy repitiendo, cuando tú pintas, mi amor, eres creativo. Mira esta casita que hiciste con los palitos de la doctora, eres creativo. ¿Qué hace tu papá? Mi papá hace propagandas. Ah, es que actor. No, él es creativo, mi amor, ya hablamos de eso. ¿Qué hace tu papá? Le dije, la siguiente vez que te pregunten, les dice, es contador. ¿Ya? Y para vos chiquito dices, me cuentos, me cuentos. Oye, a mí me da la impresión, y esto parte de un documento al que voy a hacer referencia enseguida, que mucha gente ve como que el ser influencer se ha convertido en una manera más fácil de hacer la mayor cantidad de plata o de tener la mayor fama posible. Y eso se refleja un poco en un estudio que publicó la revista Diners, en el que, en tres países de Sudamérica, si les preguntan a las personas qué quieren ser de grandes o qué quieren ser en el futuro o cómo quieren realizarse, dicen influencer. Influencer se dice en Ecuador, en Colombia y en Venezuela. Los brasileros quieren ser escritores y ahí así va variando, pero el ecuatoriano quiere ser influencer, quiere tener el poder, el glamour, que probablemente sea el lado más oscuro de esta creación de contenidos. Claro, claro. Cuando le escuchas a Cabral refiriéndose a Borges, dice, no he leído a Borges, dice que Borges decía que la fama es una prostituta que se vende al mejor postor así sea el peor. Entonces, qué chévere, yo tuve fama desde que tenía unos 22 años, una fama chiquita en mi círculo. Era el que escribía, era el que juntaba a las personas para hacer el club de literatura, el club del libro, esas cosas. Entonces, eso me hacía, entre comillas, famoso. Y bendito Dios que haya sido así, porque no me imagino un poder así para alguien de 22, 23 años. No me imagino, o sea, lo desnudaría, porque eso es lo que hace la fama, te desnuda y sacas tus perversiones y tus locuras más grandes. ¿Te ha subido el ego esto? Yo creo que no, verás. Yo creo que no, porque lo tengo súper claro. Yo hubo una época tan fuerte en mi vida económicamente, en esa época me estaba convirtiendo al cristianismo evangélico, yo fui católico durante mucho tiempo y en esa época me estaba convirtiendo al cristianismo evangélico, duré 10 años como cristiano evangélico y Dios me puso un reto en ese momento, yo no tenía, o sea, no tenía plata para nada y Dios me dice, súbete a ese bus, no que cantas, súbete y canta. Entonces yo decía, hagamos una cosa, yo tal vez si me subo puedo encontrar los 25 centavos que necesito para el bus, me subí y no había los 25 centavos, así empezó todo y el señor me dijo, pasaje, y yo le dije, puedo predicar. A ver, entonces no sabía de quién era el arca, como ustedes saben el arca de, entonces empiezo con, bueno, el arca, todos estamos claros con el arca, ¿no es cierto? Entonces empiezo a hablar y hablar y hablar y el bus que me tenía que llevar a un lado, mira, he cogido el bus equivocado, me bajé llorando. Hay un libro de Deepak Chopra que se llama ¿De qué se ríe Dios? Y yo ya sé, no sé de qué se ríe, pero sí sé por qué se ríe y Dios se ríe porque entendió el chiste, ¿me entiendes? Y yo oía que se mataba de la risa, ¿me entiendes? Se mataba, entonces empieza, esta fama empieza ahí, empieza siendo un pelado que se subía a los buses a cantar y hablar para poder llevar el pan a la casa, y además se ganaba súper bien porque ganaba algo así como 35 dólares al día, trabajaba 4 horas, descansaba sábados y domingos, tenía 700 dólares mensuales, no pagaba impuestos, es una maravilla, en un país como este donde sabes que se van a robar, es una maravilla, donde no hay hospitales, donde no hay escuelas, es una maravilla. Carlos, ¿te mueres de envidia? La verdad es que sí. Este es un influencer que habló de Borges, Deepak Chopra, de Cabral, un montón más. Lo que pasa es que yo dejé de escuchar cuando empezó a decir Deepak Chopra, o sea, yo hasta a Borges le tenía cierto grado de respeto, lo estaba viendo con cierta animosidad, podría decir que hasta me pareció cierta, tuve un dejo de parecerme atractivo, dijo Deepak Chopra, y eso se cayó hasta el piso, ve eso, no se levanta ni con la píldora. Eso que todavía no te digo algo de Pablo Coelho. Déjalo más. Pero habló de Silvio Rodríguez, que eso yo no sé si la Black Mama sabe con qué se come, pero a vos se te cayó. Yo sé, yo sé. ¿Consumes tú influencers de Black Mama? ¿Te guían en algo para comprar, para escuchar? ¿Le consumirías desde ahora en adelante a Matías? Complejas preguntas me haces. Primero, no consumo señores. Segundamente. Creo que sí, sí sigo algunos influencers, pero creo que me gusta bastante esto, o sea, gente que raya en lo absurdo, o que te da cierto tipo de información, no de la manera en la que te los dan los medios normalmente, pero igual también tienes todo este otro boom de influencers, que vienen ya del otro tipo de absurdo. Por ejemplo, hace poco tuvimos la visita del influencer más odiado de Latinoamérica, que fue este mexicano que se llama Kun o alguna cosa así, que empezó siendo una persona que hablaba de moda y ahora también hace reggaetón, y es un reggaetón con otra influencer de acá también, que es una huayaca que se llama Dayanara. ¿Tienes algo de esta música? Me contabas que con el dolor de tu alma nos ibas a hacer escuchar algo de esto. Lo tengo, lo tengo, no es de mis gustos, pero estamos, estamos. Hay un tipo de influencer que yo sí hubiera querido ser, o sea, discúlpame a mí el TikTok, ese tipo de cosas, no, la famosidad, no, no, realmente no es algo que me llama la atención. Sin embargo, hay un tipo de influencer que yo sí hubiera querido ser, de Only Fans. Ah, wow. Only Fans. En serio, no, y se los digo en serio, en serio. Yo, por ejemplo, siento un profundo respeto, una admiración desde adentro de mi alma, por esos muchachos que deciden simplemente pasar sus tardes vagas en el gimnasio, sin más horizonte que el de aumentar sus piernas y sus glúteos máximos, y cobrar un platal, para que un gringo, sin otro horizonte que pasar la tarjeta, vea, yo siento una admiración profunda por eso, y sabes qué, tengo una amargura horrible, amarguras que a veces a mí me dan, como el merengue, porque si yo hubiera nacido 20 años atrás, por Diosito santo, que no estaba sarteneando ni picando cebolla y llorando con la paiteña, por Diosito santo, que me metía 8 horas al día en el gimnasio en dos turnos, y me ponía más bueno a lo que hasta. Matías, ¿ya vives de esto? No, no vivo de esto, vivo de vender libros, escribo, entonces vivo de vender mis libros. Como en el círculo de lectores, dices. Como en el círculo de lectores, exacto. Y tengo una, tengo una, un trabajo, no sé si normal, verás, porque desde que, bueno, yo a los, cuando estaba en el sexto curso, terminó en el colegio andino, y en sexto curso, la rectora dice, yo siempre hablaba tonterías, toda la vida, entonces me coge en el rectorado y me dice, pues quieres ganarte la vida hablando pendejada, ¿eso quieres? Entonces, yo bajé la cabeza porque me dio vergüenza, alguna tontería, dije, bajé la cabeza sin darme cuenta que si va a ser una premonición. voy me ganando la vida hablando pendejada. Adivinen, después de oír este tercer audio video de Matías Dávila, quién fue el cliente, pues veamos quién fue el cliente. Tutorial para ir al motel. Uno, si eres tú el o la que propone, que sea uno por lo menos al que ya has ido, pues. Luego están ahí como gringos dejándose ver en tonteras, sorprendiéndose por el columpio, por el sillón ese raro que sabe haber, por los juguetes del velador. Dos, no estás llevando cloro ni pinoclin para limpiar el jacuzzi. Mujeres, especialmente las casaditas. Si el marido les lleva, es un momento bonito de sano esparcimiento. No es pues sexy verle señora arrodillada ahí con los guantes, con el balde, con el ostropajo. Tres, así no, por ahí no me gusta. Amiga, ya estás ahí. Veinticinco dólares cuesta. ¿Cuántas personas? Ponte a pensar en eso. ¿Cuántas personas quisieran esa platita? Para un emprendimiento, para un litrito de leche. Y vos ahí desperdiciando. Cuatro, vamos a medias. No. Si ella te está invitando varón, ella paga. Dar con generosidad, recibir con gratitud. Veinticinco dolaritos no enriquecen ni empobrecen a nadie. Si eres rico, rico te quedas. Si eres pobre, de igual manera. Además, luego de dar el cuerpo, estarse haciendo el digno. Y a ese endemás también. Atento con la segunda parte del... Matías, qué bueno este. Oye, Mati, vos, ¿cómo te calificas? ¿Hay un escenario de trabajar de chistoso, de buena gente, de genial, de comprometido? O sea, ¿en dónde te quedas vos? Porque yo de los que he oído, a través de mi hija, no soy fan de esa fauna, veo que si hay una especialización altísima, ¿no? Y que depende de... Por ejemplo, influencer para comprar autos. O sea, para irse de viaje. Ya, yo tengo la clasificación por redes. Ok. Verás, dentro de TikTok, soy este personaje. Este personaje que nace de una tía mía. Estuvo genial el último. Dime, por favor, qué es la tía Magali, porque yo quiero preguntarte, ¿qué tizo Magali, loco? ¿Qué tizo Magali? Ya va tres veces. La del pedo. Pobre Magali. Magali, la vecina. Pagali es mi mejor amiga lonchera. Es mi mejor amiga y esta vive en Penelife. ¿Era tu lonchera? No, no, verás. Ah, yo pensé que era tu lonchera. La tía Maruja, le digo una vez, se va pues a España, se fue a Europa, se fue la tía Maruja y la tía Maruja vive en Riobamba. Toda la vida ha vivido en Riobamba. Y le digo, tía, ¿qué tal le fue para hacer la conversa? ¿Qué tal le fue en Europa? Lo mismo es. Entonces, ahí nace mi tía, ahí nace el personaje, ¿no? Un tipo descomplicado, un tipo que no está con cosas. ¿Qué dice? De ganas, ya hacen lío estudiando a la universidad. ¿Para qué? Si uno puede pelar cebollas, ya se pone un puestito de alguna cosa, ya vende algo. ¿Me entiendes? O sea, esa es la onda, ¿no? Oye, oye, Mate, pero no me ha respondido. Termino, termino. Entonces, el TikTok es de este personaje. Ajá. ¿Ya? Luego tienes YouTube, donde hago entrevistas. Entonces, hago entrevistas a espíritas, soy estudiante de espiritismo, entonces hago entrevistas de espíritas, a gente medio loca, que tiene unas cosas así medio locas. En Facebook hago literatura. Todo lo que escribo, le paso a audio. Entonces, hago literatura, hago mucha literatura. Entonces, ahí tienes un tipo un poquito más amargado a ratos, a veces chistoso, pero es un tema muy literario. Sí, de hablar bonito. Luego tengo Spotify, que Spotify creo que es la red más bonita mía. La más, la más bonita. En Spotify lo que hago es todo el tema espiritual, ¿ya? Porque tengo un grupo de apoyo a las personas que están en procesos de luto. Es un... Ah, no jodas, eso es, pero muy lindo. Es una cuenta gratuita. Muy bacano eso. Que vos entras y escuchas, entonces esa es la parte, esa es la parte más bonita de alguna forma de las redes. Pero donde he sido muy conocido es en TikTok. Esa era la pregunta que tenía para vos, Matías, querido, de todas estas redes sociales en las cuales tú incursionas, ¿cuál es la que más te gusta y cuál es la que más odias? Y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Spotify, me gusta muchísimo. Me cae un poco al huevo TikTok por la gente, por los comentarios de la gente. O sea, hay gente que dice con esos lentes has de ver el futuro, ¿me entiendes? Entonces yo no escogí tener la vista como tengo, no escogí tener el pelo como tengo, no escogí ser hombre, no escogí ser gordo, no escogí, no escogí esto. Pero Mati, ¿te son relevantes de alguna manera esos comentarios? Porque si vos vas a ese business, te expones. Ya, a ver, no para mí. Te expones. O sea, si una chica sale en OnlyFans y no tiene un buen trasero, ¿se jodió? Totalmente de acuerdo. ¿Se jodió? Para todos los gustos de ahí, papi, déjeme decirte. Sí, yo entiendo que sí, desde la carencia y tal, pero... Es que ¿sabes por qué? No por mí, no por mí. Yo tengo 50 años, yo tengo pareja, yo tengo hasta un nieto. O sea, yo vivo realmente muy feliz, muy tranquilo, yo no necesito demostrarle nada a nadie. Matías, ahora que viniste acá... Solo te corto un ratito con esto. Entonces, ¿sabes qué me jode? Que le digan eso a un pelado de 17 años y que realmente le dañen la vida. Eso sí. Y que con eso puede el tipo suicidarse. Así es. Entonces, por eso me jode. Jódeme por mi creencia religiosa, jódeme por la política, por eso jódeme. Y nos damos igual. Dale. Pero no me jodas porque tengo un pie más grande que el otro, no me jodas porque tengo insuficiencia renal, no me... O sea, esas estupideces de país chiquito, un país que además lee 0.2 libros al año, o sea, país de ignorantes. No me jodas. Y lo que leen no entienden. En tu recorrido a Calajunín en Metro, porque habías venido en Metro, ¿te reconoció cuánta gente? Una persona me pidió una foto en el metro. Y cuando bajaba de San Francisco, saludé con dos. Y el que te iba a asaltar, más bien te pidió un autógrafo o no. O la billetera. Me han asaltado nueve veces. Y una de esas veces... Una de esas veces yo le robé al ladrón. Una de esas veces. Bien, bien, Mati. Te felicito. Cada vez que nosotros vemos estos TikToks tuyos, que son los que más llaman la atención, disculpa porque nos va a faltar el tiempo. Me hubiera fascinado hablar de tus podcasts, de tus podcasts viadrón, cuando hablaste de tu hijo, que ya se había ido a vivir solo. Bueno, tengo un montón de historias lindísimas que me hubiera gustado comentar. ¿Tu fuente de inspiración es caminando por las veredas? El ruido ambiental, el tráfico, el clima, la lluvia, el sol. ¿Eso te inspira? Porque lo haces en ese escenario. Sí, sí, sí. Es el escenario donde me estoy moviendo. Yo había algún día conversado con un grupo de amigos y decía, mi objetivo es ser alcalde. Yo quería ser alcalde. Y si para eso tengo que pasar por la presidencia, pues hay que pasar por alguna parte, pero mi objetivo es ser alcalde. Bueno, ahora es relativamente fácil, ¿no? La gente... Sí, sí. Es una meta aspirable. Sí, sí, sí. Podría ser presidente del Barcelona. Ahí hay un man que es voluntario, no hizo elecciones, pero es presidente. Es como que yo te debo plata, no te pago y te pido el vuelto. Exacto. Bueno, estamos terminando este capítulo número 6 con Matías Dávila. No creo que hace falta promocionarla a Matías. Matías también está promocionando un nuevo libro y vamos a sacar ese video con Benjamín, pero no sé si esto es bueno o políticamente correcto. Carlos, ayúdame a ver cómo propongo este final. Matías, ¿tú tendrías la capacidad, las ganas, la ética para dedicarnos un pequeño TikTok a nosotros de 30 segundos para despedir este programa o crees que es inoportuno, idiota, todo lo que estoy ahorita pidiendo? Es totalmente posible, pero yo trabajo con guión. Yo me siento, pongo guión y después... Porque si no, no es chistoso. Yo no soy un tipo chistoso, soy un amargado. ¿Me entiendes? Entonces yo hago un guión... ¿Es un amargado que trabaja de chistoso? Sí, sí. Si ves cómo son los ídolos... La vida es dura para todos, hermanos. Entonces hago un guión y con el guión hago el chiste. Oye, Mati, o sea que las Kardashian podrían ser mojas. ¿Quién sabe, no? Su verdadera ilusión era ser hermanitas y les tocó ser Kardashian. Mira, mira. Puedes creer que no sé quiénes son. Ah, no, no sé. Para el próximo capítulo de... Las que son las de velo. Son hermanitas. Les agradezco infinitamente por esta invitación al podcast. Gracias, mi querida Black Mama, Esteban, Álvaro, mi querido Carlos Fuentes y Matías por acompañarnos. Espero que te hayas divertido. Les mando un abrazo inmenso. Gracias, Matías, por todo. Tenemos información de último momento. Empieza la hora del esparcimiento. Aquí hablaremos de todo menos...